Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Mox. Hoy día vamos a hablar de un tema un poquito más serio porque hay una pregunta que circula por ahí en internet, me la han hecho muchas personas. Si es que me retiro de YouTube y se dejo de hacer What The Fact Show, que es un programa que está a punto de cumplir 10 años en enero del 2020. Sí, ha pasado mucho tiempo, soy de esos youtubers veteranos antiguos que han estado aquí básicamente desde que se inició el movimiento YouTuber. Cuando yo empecé a hacer What The Fact Show, ni siquiera lo hacía en YouTube. Lo hacía en Facebook y ni siquiera salía a mi cara. Y What The Fact Show ha pasado por muchas etapas. La primera obviamente fue en Facebook, donde ni siquiera salía a mi cara porque no tenía una cámara, solo revisaba videos virales. Donde comenzó a tener mucho éxito ese programa. Es más, en un año, como en el 2011, esa página ya tenía un millón de seguidores, algo que en YouTube era impensado. Y luego a partir del 2011-2012 comencé a pasar todo el contenido de YouTube. Pero sí, llevo haciendo videos casi 10 años ya, y es bastante tiempo. Y es ahí por esos años, en el 2011-2012, donde decido pasar todo el contenido de Facebook a YouTube. Me compré una cámara, salía, colorizaba pésimo los videos, no sabía bien encuadres, no sabía enfocar bien. Y a pesar de eso, el programa siempre fue bien recibido por todos ustedes. Yo sé que hay muchos que ya no ven What The Fact Show, hay muchos que crecieron, otros que le aburrió, que les parecía lo mismo. Y también hay muchas personas que siguen el programa desde la época de Facebook. Y por eso yo les quiero agradecer. En mi vida imaginé hacer videos en internet por 10 años. Pero se ha convertido en toda mi vida literal. Y si repaso todos los éxitos que he tenido con What The Fact Show, creo que ya he llegado al tope. No estoy hablando de números, de tener 10 millones o 50 o ser el mejor, porque eso a mí nunca me interesó. Para mí What The Fact Show siempre fue mostrar lo más interesante, lo más raro, lo más loco, y lo más What The Fact del internet. Esa siempre fue mi primera intención, compartir contenido y que compartan mi sentido del humor. Para que podamos divertirnos. Como les dije, yo comienzo hace mucho tiempo, cuando la palabra YouTuber ni existía, ni cuando entraban cheques de Google, o había MCNs, o Channel Networks, o todo eso donde te pagaban. Yo hice What The Fact Show dos años solo por pasión. Porque me gustaba hacer ese contenido, y me gustaba el efecto del internet de compartir cosas. Para mí los logros nunca fueron monetarios, o de números, o tener millones y millones de suscriptores. Para mí los logros han sido las experiencias, y creo que he logrado todo con este programa, con What The Fact Show. Tuve presentaciones en vivo, hice un libro bestseller, estuve en el primer festival de YouTubers más grande, Club Media Fest, representando a mi país. Hice una película, viajé por todo el mundo, y probablemente el logro más importante para mí, personalmente, es ser invitado a un YouTube Rewind, que lo hice en el 2016. Y claro, los trofeos simbólicos que te manda YouTube, también son unos logros en sí. A mí nunca me interesó ser el más grande, competir con otros YouTubers, hacer dramas, nada de eso me llamó la atención. Yo lo único que quería hacer con mi canal, era compartir cosas raras, y reírnos de las cosas del internet. Y creo que se ha logrado. Ahora, yo sé que hay muchas personas de mi audiencia que dicen que What The Fact Show sigue siendo lo mismo, que nunca cambia, etcétera, etcétera. Y están en toda la razón, porque What The Fact Show creo que es un programa con esencia. Nunca he recurrido a los dramas, a las peleas, a los tags, a los challenges. Y si bien es cierto, este tipo de controversias, te dan más visas, qué sé yo, nunca lo he hecho, porque siento que no suma al programa, no suma ni a mí, ni a ustedes. What The Fact Show es un programa para divertirse. Y sí, es un formato donde revisamos videos virales. Puede cambiar la estética, pueden cambiar los chistes, pero siempre se va a mantener en una esencia. Y así me ha funcionado el programa por 10 años. Sí, han habido años donde tengo mucho más vistas, hay otros años donde tengo menos vistas, pero el programa siempre ha sido exitoso y siempre ha sido bien recibido. Entonces, ¿en dónde estamos ahora? ¿Cómo me siento yo de hacer What The Fact Show después de casi 10 años? La verdad, a mí me encanta hacer What The Fact Show. Me encanta compartir con ustedes todo lo que veo, hacer chistes para que ustedes se puedan reír, mis amigos se puedan reír y para que yo también me divierta. Y creo que eso es una sensación única, porque tengo muchos colegas o amigos youtubers que se estresan todo el día para tener un video que tenga éxito. Para mí eso quita mucho la diversión de hacer videos. Quizás yo sea un alma vieja o soy muy punk, pero yo no estoy en YouTube para ser famoso, para hacer dinero. Yo estoy en YouTube para divertirme y divertirme con la gente que me ve. Eso creo que es la esencia de What The Fact Show. Y es por eso que no me han visto en estas olas de controversias, de peleas con tal, que le dije tal y la chica tal. No me gustan. Y siento que no les suma mucho a la comunidad. Y probablemente sí, un día me equivoque, esté en una controversia de la edad pública, pero voy a intentar de no hacerlo. Y para responder la pregunta si me retiro o no me retiro de YouTube después de tantos años, después de tantos logros, la respuesta para mí es muy simple. No. Me sigo divirtiendo demasiado haciendo videos para ustedes. Me siguen divirtiendo los contenidos del Internet y me siguen encantando hacerlo reír. A ustedes. Por eso este domingo voy a estrenar la nueva temporada de What The Fact Show. Sí, van a haber un par de cambios, bastantes cambios, pero quiero mantener la esencia y espero que ustedes me acompañen en este viaje y que sean 10 años más o 2 años más hasta que nos aburramos de hacer todo esto. Y miren, para terminar, yo sé que hay muchas personas que me dejaron de ver, que piensan que ya soy aburrido y está todo bien. Todo el mundo elige qué quiere ver en el Internet. Para esas personas, ojalá algún día regresen al canal de What The Fact Show y vean un episodio y se puedan divertir como lo hacían cuando apretaron ese botón de suscribir. Y para la gente que sigue acá pendiente de todos los videos, muchas gracias. Lo aprecio demasiado. Voy a seguir haciendo videos para todos ustedes. Y bueno, nada más. Espero que haya aclarado todas estas dudas. Y esta semana, este domingo, la nueva temporada de What The Fact Show. Vienen bastantes cambios y espero que les guste y espero que si hayan disfrutado conmigo hacer este gran programa histórico del Internet. Como siempre, yo soy Mox y si no lo sabes, ahora lo sabes. Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado. Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad. en el instante en que te volví a encontrar mi mente te ajo a mi